Bienvenidos a 30 días dibujando, episodio 2, y hoy que tenemos, pues, como veis en el título, es dibujando mi animal favorito, y, bueno, pues, en referencia al dibujo de hoy, lo que estáis viendo es un Golden Retriever, escogido de animal favorito un Golden Retriever, un perro, también conocido por el perro Cescotes, hay gente que lo llame así, y, ¿por qué lo he escogido? Pues, bueno, en verdad, yo no tengo ningún animal favorito, ¿no? O sea, nunca, no sé, nunca he tenido así una elección de decir, sí, joder, o sea, este animal me encanta, me parece súper chulo, no sé qué, pues tampoco he tenido nunca ninguna preferencia, ¿no? Pero este perro siempre me ha gustado y siempre me ha parecido súper mono y súper bonito, entonces, pues, bueno, pues, que la foto que veis con la que me estoy basando, y, bueno, pues, lo cogí porque me gustó bastante. ¿Qué más? Pues, bueno, de hecho, es que he mentido, de hecho, cuando era pequeño sí que tenía un animal favorito, y era la serpiente, y, la verdad, ahora mismo no entiendo porque mi animal favorito era la serpiente, o sea, no, ahora mismo no le veo nada de que, por lo que me pueda gustar, de hecho, creo que, no sé, lo decía simplemente siempre que me preguntaban de pequeño, ¿cuál es tu animal favorito? Y siempre respondía que era serpiente, pues, no sé, hombre, me parecía guay, ¿no? En plan, era siempre guay, no sé, pero yo creo que lo hacía porque empezaba por ese, y es lo mismo que por lo que empieza mi nombre, entonces, pues, pues, no sé, de pequeño tenía unos criterios un poco raros, pero yo creo que era por eso. Y luego, como veis, como he dicho antes, pues, estáis viendo ahora mismo que en el dibujo, para hacerlo, esto ya es referente al dibujo, tengo una imagen, puedo ver una imagen en la que me estoy pasando, y a la vez puedo ver mi dibujo, pues, esto, para los que queráis usar Paint, entonces, a los que usáis, es tan fácil como coger el rinzo en el que estás dibujando, y en vez de poner la pantalla completa, lo pones en pantalla personalizable o pantalla pequeña, es como las ventanas de Windows, exactamente igual. Entonces, pues, si no la pones a pantalla completa, pues, te queda un huequecito en el que ver la imagen en la que tengas referencia. Yo normalmente, como estáis viendo en los speedarts que hago anteriores de youtubers y demás, no solamente pongo la imagen de referencia, sino que también le pongo una visión general de mi dibujo en, es decir, sin ningún zoom, para que cuando estoy dibujando con mucho zoom o algún detalle, pues, puedo ver en esa pantalla pequeñita que quedaría, en este caso, quedaría abajo a la izquierda, puedo ver cómo va quedando en general el dibujo y entonces así no perderme en lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, volviendo al dibujo, yo soy bastante negado para dibujar perros, bueno, perros y animales en general, la verdad es que es algo que nunca he practicado, pero bueno, con la técnica esta de, que me parece, es la que yo siempre uso, es de, primero haces un bocadito un poco más a lo loco, entre comillas, sin respetar mucho, simplemente para ver un poco de proporciones y medidas, pues, vas poco a poco, puedes hacer, yo lo he hecho simplemente en una capa, es decir, he cogido una capa de boceto inicial y luego en la siguiente ya he hecho, por decirlo así, el boceto final, que es lo que estáis viendo, que es con la herramienta bolígrafo, por cierto, del Paint Tools, ahí, y, pero vamos, que a mí me parece una técnica muy buena en el caso de que estés practicando un dibujo, un dibujo que no se te dé muy bien o que no ha hecho muchas veces y es hacer tantas capas como te parezca necesario de el boceto, por decirlo así, inicial, porque lo haces uno encima de otro, ¿vale? Entonces, así puedes, vas teniendo una guía cada vez más perfeccionada hasta que ya consigues las proporciones de el boceto que tú realmente quieras. Así que, bueno, tampoco ha quedado, no ha quedado lo mejor que yo quería, obviamente, pero le intentaba dar un toque aparte de realista, pues, un poco de, que parezca mono, ¿no? Porque el perro es bonito, oye, entonces, pues tiene que ser bonito también a la vista del dibujo. Así que un poco he hecho lo que he podido porque creo que el dibujo dura media hora y es más o menos lo que van a durar y están durando todos los dibujos de este proyecto, de los 30 días dibujando. Así que, por último, lo que dije también el día anterior es, como he dicho antes también, tenéis, no, la herramienta que he usado para el boceto es el pincel, no, el pincel, no, perdón, el bolígrafo de toda la vida, negro, y para colorear en una sola capa he utilizado el pincel. Me gustaría, por cierto, me gustaría que pusierais en los comentarios cuál es vuestro animal favorito o qué pensáis de mi animal favorito y para poder ver vuestras opiniones y ver qué animales favoritos tenéis. Y si habéis hecho este reto y habéis dibujado vuestro animal favorito, pues mandádmelo por Twitter o por Facebook o por Instagram o por Tumblr, es decir, por un montón de redes sociales, las tenéis todas en la descripción. Y pues yo los veo todos, siempre los veo todos, y los que más me gusten pues los retuiteo, los comento o los menos guardo. Así que si te ha gustado el vídeo, pues eso, no olvides darle al like para yo saber que te ha gustado y si no te quieres perder los siguientes 27 días que quedan, pues suscríbete. Y así en cuanto entres a YouTube, pues te saldrá el vídeo y no te lo vas a perder ni un solo día. Así que espero que os haya gustado y nos vemos mañana. Adiós.